¿Qué tal gente? El día de hoy vamos a comer en uno de los lugares más top del Callao, el noveno piso del hospital Carrión, que es el hospital donde trabajo. Normalmente siempre voy con el ascensor, pero esta vez estaba lleno, así que es normal, por las escaleras nomás. Acuérdate de traer tu cuchara porque no vas cubiertos. Ahora sí, ya llegamos al noveno piso. En este piso no hay baño, así que achica antes de subir. La gente ya está haciendo cola, los vigilantes ya están adentro, ojalá nos hayan dejado entrada y las tenis le están recogiendo comida en tupper, así que nos espera harta cola. Dos horas después. Muy bien, llegó nuestro turno, ponemos nuestra firma acá en este papel que nadie lee y vamos por la comida. Recogemos nuestra charola de preso y vamos a buscar mesa. Antes de eso nos servimos nuestra sopita, pero el jugo no lo podemos servir porque no tenemos vaso. Eso sí, fíjate de dónde te sientes porque casi me saco la mierda con esta silla que está doblada. Vamos a la mesa y miren ese plato, su sopita, mandarina y su arroz con frijoles y puta, ¿qué es eso? Un octavo de pollo. Tocó alita, qué piña. Probamos la sopita y cucha, mi moco tiene más sal, bien desabrida. A mi sorpresa, el pollo estaba bien cocinado, sazonado, el arroz estaba graneado y los frijoles estaban bien, no me puedo quejar. Quería probar el emoliente así que esperé que este vigilante termine. Le pedí su vasito y fui por el líquido. Me lo serví con la justa porque ya se estaba acabando. Parecía emoliente pero en verdad no sé qué chucha había tomado. Bueno, al final me comí todo, podemos decir que los líquidos no es el fuerte de este restaurante, pero para ser hospital de Minsa yo le doy 5 de 10. Bueno, si vienen por acá acuérdense de traer cubiertos, por favor, si no van a terminar comiendo con palitos como dice una compañera acá. Y trae tu alcohol en gel porque me jabón. Adiós.